¡Suscríbete! 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 No, no es algo así. ¡Para! ¡Purla! ¿Cómo es? Hay que ser hermano. He's la luna. El problema tiene que ser el problema. Tambi, con el problema de la vamos. Y ya? Para que quede bien, que se quede bien. ¡Vamos a tomar un problema! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Has dicho eso? Si, te digo que hay una vez que te diga. Pero... ¿Qué te digo? Si te diga que hay una vez que te diga. ¿Y si te diga? ¿No? ¿Cómo te diga? ¿No? ¿Qué te diga? No. Si, vamos a ir a la mano. ¿No? ¡Papá! 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 ¿cis Albán? Kutatsok… ¡A konceaje… ¡ dari marga 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 marga.. Right… He's broken shut down I have a problem ... ¿Qué es lo que está pasando? ¡Que se me quedó! ¡Ahora se terminó! ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¡Dónde pongo! ¡Pulli! ¡Pulli! ¡Ataque! Aquí está! ¡Sé, reached ineptad! ¡Fๆ! ¡Adiuft! ¡Fu ох! ¡Sé ¡Sé! ¡Bread decade acá! ¡Fle enoko! ¡Sé! ¡Flechalo, Vicky! ¡Fleño, Lesslie! ¡H long! ¡Aşa'm de ... ¡Donин! ¡ yüzden! ¡Va! ¡Ding! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No! ¡Ele! ¡No me voy allá! ¡No! ¡Por la un como! ¡A behövete ahí! ¡No! ¡No te vete! ¡No te vete! Suhash Suhash, ¡Sundagará! Wherever you are on the ground, you are the minister. You see all across all over the people. Señor. ¿Quién en el mundo? ¿Quién está oirada? ¿Quién está oirada? ¿Por ahí este carro? Porque en una vida. ¿Por ahí esta oirada? ¿Por qué enojarme? ¿Por qué? ¿Por qué se leshamos? ¿Quién está? ¿Cómo se leshamos? Mira, supuestamente. ¿Cuánto me viene aquí con el teléfono? ¿Dale? ¿Puedo saber si me llaman? ¿Dale? ¿No me llaman? ¿Dale? ¿De acuerdo? ¿Y qué ha hecho? ¿De acuerdo? ¿Eres lo que alguien vive? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Okay? Thank you, sir. Okay, Subhash. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.